En relación con otros países del mundo, una cuestión que nos ha caracterizado desde mucho tiempo es la gestión por cuenca, la gobernanza y la gestión por cuenca, la unidad de cuenca como un elemento básico de nuestra política general de aguas a lo largo de todo, fundamentalmente de todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Es un modelo que se está imponiendo en casi todos los países del mundo y que la Unión Europea también respaldó a través de la directiva Marco del Agua, pero que previamente ya España lo había adoptado. Los últimos logros, el principal logro, el logro más espectacular que ha habido realmente ha sido la recuperación del río Segura. Es un gran proyecto que ha llevado unos 15 años de trabajo y ha permitido pasar al río Segura, de ser el río posiblemente más contaminado materia orgánica de toda la Unión Europea, a ser un río que está perfectamente limpio, que en el 100% de su longitud no tiene esta ausente de contaminación. Este logro, no porque lo diga el último presidente, sino porque lo ha hecho, pues ha sido premiado internacionalmente con el premio europeo, la European River Prize de la IRF y también con el premio nacional del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales de Puerto Acuducto de Segovia, como un reconocimiento público. Este es un gran trabajo. El mérito de la cuenca es sobrevivir a una situación de déficit estructural permanente. La cuenca tiene un déficit anual de 400 millones de metros cúbicos, quiere decir, ese déficit que no hay agua suficiente para atender todas las demandas que están previstas. Y además de ese déficit estructural, se añade en épocas como la actual de sequía, un problema añadido de mayor déficit. Y sobrevivir en estas circunstancias es lo más relevante. Y teniendo en cuenta también un nuevo elemento que ya es irrenunciable, que es el medio ambiente. Es decir, hay que hacer esto con teniendo en cuenta al medio ambiente, atender las demandas y esto lo hace mucho más complicado. Pues yo creo que hay un campo muy, muy claro, porque América Latina tiene, en general, es un gran, porque tiene una gran cantidad de agua. Los problemas de déficit son muy puntuales en algunos países y incluso en algunas zonas de algunos países. Quizás el ejemplo más importante que pueda servir a América Latina es el tratamiento de las aguas, la depuración de las aguas. Es el campo donde en toda Iberoamérica prácticamente está en un nivel muy bajo, está en un nivel muy, muy bajo y donde queda mucho por hacer. Y es una cuestión que es desde todo punto de vista renunciable, es una cuestión que supone un gran avance para el medio ambiente, recuperar, tratar esos vertidos y recuperar los ríos. Yo creo que ese es el gran ejemplo que puede tomar muchos países de Iberoamérica de lo que se ha hecho en la cuenca del Segura. La recuperación, la depuración de las aguas, el tratamiento, la reutilización de las aguas. Bueno, tenemos un reto permanente que es la sobreexplotación de acuíferos que va integrado en el déficit, es decir, ese es el gran problema. La Unión Europea nos exige, nos da un calendario, tenemos que recuperar los acuíferos, se extraen más agua de la que se recarga y eso no puede ser sostenible. Para resolver este problema, indudablemente necesitamos una planificación hidrológica nacional y que pueda resolverse. Y ahora tenemos un problema puntual, muy concreto y nos ha sorprendido un poco que ha sido un problema ambiental en el Mar Menor, que es una situación que nos preocupa mucho porque ha sido un fenómeno muy complejo, muy extraño y que tendremos que se convertirá en un reto muy importante para los próximos años. Estos tipos de problemas normalmente no se resuelven en un momento. El cambio climático, normalmente nosotros estamos mejor preparados que muchos países para el cambio climático, porque el cambio climático, según los expertos, lo que va a afectar más que a los valores medios, va a afectar a los valores extremos, es decir, habrá más periodos de sequía, más periodos de inundaciones. Nosotros tenemos lo que es la Cuenca del Segura, un gran plan de defensa contra las inundaciones que se hizo a partir de los años 80 y que ha permitido un aumento de la seguridad realmente espectacular. Estamos hablando que nosotros tenemos antecedentes en la famosa Riada de Santa Teresa del año 1879, con 800 muertos, 800 víctimas y una lluvia similar en el año 2012, 2012, pues apenas provocó cinco víctimas y por un accidente, es decir, toda esa ejecución de esas presas, de esos encauzamientos, todas las medidas que se habían tomado surgieron efecto y la seguridad de las personas, teniendo en cuenta que incluso está todo mucho más poblado, entonces el punto de defención son mayores, pero este plan de defensa, fundamentalmente, con infraestructura hidráulica, nos ha dado una gran seguridad como problema. Entonces, el tema del cambio climático, va a haber más inundaciones, creemos que estamos bien, nunca es suficiente, pero creemos que se ha hecho un trabajo muy importante. Bueno, quizás no sea yo una visión más local de la cuenca, quizás la persona más adecuada, pero desde el punto de vista de la cuenca del Segura, nosotros sí cooperamos mucho, nosotros recibimos muchas visitas de los países ibanamericanos, nosotros hemos tenido autoridades y técnicos de muchos países, de Chile, de Perú, y a su vez nosotros también nos han invitado también a colaborar con algunos problemas de contaminación, el río Matanza-Riachuelo, uno de los grandes problemas medioambientales de Argentina, pues la experiencia del río Segura se nos ha pedido que también la traslademos allí y sí, hemos hecho, o sea que sí, que existe una colaboración. Este tipo de evento, como esto de los Segundos Diálogos del Agua, precisamente, pues es un punto de encuentro muy bueno para saber quién es quién y establecer contactos y conocer y dar lugar a que podamos tener encuentros, hablar de los problemas y buscar, bueno, buscar formas o sitios donde se puede ir a buscar la solución de cada problema. Yo creo que es muy interesante este tipo de evento, que además en esta fecha a mí me ha sorprendido realmente por la gran convocatoria que ha tenido y la gran llamada que en unos días como estos de septiembre, que todo el mundo está tomando, iniciando el curso escolar, bueno, pues que se dedique a un tema tan señalado como el agua, para mí es una gran satisfacción.